Por free se hizo la machaca por ahí compa Luis R. Conríquez Ánimo compa, fierro De las composiciones de mi compa Yavani Cabrera, Quique Torres Legado Bastidas, compadre, márcale Y puro animal norteño viejo, fierro Saludcito para toda la raza que está pisteando, plebe Tenía pegue con las plebes porque el vato era carita De piel blanca y pelo rubio con la esencia de un artista El príncipe de los capos decía, por Vicente soy capaz de dar la vida Si en Culichi veían las cachas del Maicol eran del güero Bastidas Cuando se ponía el sombrero Le daba por ti al caballo Con el son de la flamora Bonito bailaba el cuaco Si la piedra la empezaba en ensalado El vuelito la terminaba en peñasco Así nada era gente de Vicente, de Meli y de Gonzalo En José Miguel le pusieron y la gringa le decían La super del rey tronaba cada vez que se ofrecía Y cuando se ofrecía de inmediato Los ponía a bailar con la de Michael Jackson Ni tan santo ni tan diablo Y la vida del güerito le relato Donde quiera que llegaba Era bien visto por todos Con toco cientos de amigos Y el doble laboratorio Menosmente un deportivo de carreras Por las calles de las Lomas Rodríguez El nueve traía siempre de copiloto A las muchachas más bellas Una bala solitaria le arrebataba la vida El ciento ramón de rosas le adornaron su partida El príncipe dejó buenos recuerdos Y esa super sigue tronando en el cielo Todavía con cariño en Culiacán Todos recuerdan al güero Como todo en la vida Tiene que cumplir un ciclo Un vaso rojo con gris Y solo se quedó servido A las fiestas de los chapitos caía Por los menores seguro era amanecida La guía azul mentira Y a sus datos formaron que le llamó a su pastida ¡Fierro, flores! ¡Ánimo! ¡Hay otro! ¡Ánimo, viejones! ¡Arriba, Juliacán! ¡Arriba, Caborca, Sonora! ¡Hay otro!